... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Está bien, Paco! ¡Está bien! ¡Bien, cuidado, dale! ¡Bien, cuidado, dale! ¡Trega! ¡Trega! ¡Ven! ¡Ven! ¡Trega! ¡Bien! 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 ¡Buena, Madri! ¡Buena! ¡Vale! ¡Bien! 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 ¡Ven! ¡Ya! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Está bien! ¡Vamos! 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 ¡Voy! ¡Vue el ancho! Nunca, lo jugué con el goleiro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está bien, Kiki! ¡Dale! ¡Arco! ¡Arco! ¡Bien! 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 ¡Está buena! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien,GO beaucoup! ¡Está bien! ¡Está buena! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale que estale! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tenés espacio! ¡Jugá! ¡Bien, Hugo! ¡Bien! ¡José! ¡José! ¡Está buena! ¡Jugá! ¡José! ¡Busca el Paco y el Hugo! No tiramos más pilotaje al área Bien los dos, Ulricho, bien los dos Está buena, bien los dos Dale Kiki, sale, dale, bien Rodri, dale, dale Bien Kiki, dale, dale, notable, notable Se te va Rodri, se te va Rodri Se te va Rodri, abierto Eso mismo, eso mismo, dale Bien Rodri, dale Tranquilo, va, va, va Tranquilo, va, va, va Bueno, 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 bueno Vamos, vamos, vamos Y off, y off ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Va! Notable, Burice, notable Buenísima vos, buenísima Dale, dale Otro pase, otro pase ahí Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale ¡Pegue igual! ¡Pegue igual! ¡Mamá! ¡El igual! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Le pido que va a entrar a lanzar también, ya! ¡Ah! ¡Mamá! 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 Está buena Santi, está buena. Dale, dale. ¡Yo pegué! ¡Yo pegué! ¡Yo pegué! ¡Fue! 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 José, Santi, pasá a la derecha, pasá a la lateral izquierda. ¡Fue! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vení! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Está bien, mani! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Buenísimo, buenísimo. ¡Cambio! ¡Cambio, conmás, coló! ¡Cambio, conmás, coló! ¡Bien, coló, conmás! ¡Bien, coló! ¡Bien, conmás, conmás! ¡Vamos a Blakas! ¡Vamos! Dale, dale, no lo puteamos, seguimos jugando, dale. Dale, 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 dale. Ahí ya está, ya lo hicieron, dale, seguimos jugando. Dale, 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 dale. Dale, ahí, ahí está, ahí. ¡Vamos, vas! ¡Vamos, vas! Vuelve. ¡Vuelve! ¡Solo! 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 ¡No! ¡Me empiezan a la cara! ¡Sacá, Lucas! ¡Sacá vos! ¡Sacá vos! ¡Sacá vos, Lucas! ¡Sacá! ¡Sacá! ¡Vamos! 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 ¡Ey! 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 ¡Arriba el Facu, Santi! ¡Notable! ¡Ven los dos, vos! ¡Siga tocando, Santi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Está bien, lotón, está bien. ¡Bravo, parado, pará ahí! ¡Bien, vamos, bien! ¡Bien, vamos, bien! ¡Bien, vamos, bien! ¡Bien, vamos, bien! ¡Gracias! 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 5-4 5-4 ¡Gracias! 6-4 ¿Ven hubo bien? ¡Así hubo! ¡Cállate! 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 ¡Dale! ¡Dale! Sí, hermano, vamos por uno. ¡Gefaco! ¡Cliki, bien! ¡Cliki! Cliki, terminame la jugada, ¡Pamba! Recibí y patea, dale. Dale, guau. Va para atrás, va para atrás, dale. ¡Parado, parado! dale que estamos bien dale uno cae en la pelota no podemos ir a la pasada todos ¿cómo va a ser Mila? ¿cómo va, Silvia? ¿muy bien? ¡Gracias! ¡Dale! ¡Garga, Rodríguez! ¡Guaca, Rodríguez! ¡Guaca! ¡Puede, voy a hacer un cambio, puede! ¡Puede! ¡Puede! ¡Abuena, Kiki! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Buenos videos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 bien Paco, bien dale Paco, dale, tranquilo tranquilo Hugo, ahora el time que nos vamos más atento, dale aquel momento, aquel momento, aquel momento, eso Guto eso Hugo ay ay ay,να mame que lo mueve la amarilla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Felota! 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 ¡Nada Fau! ¡Felota! ¡Felota, Hugo! ¡Bien Facundo! ¡Bien Matías! ¡Bien! ¡Tal! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Sacala! ¡Ven! ¡Sacala! ¡Sacala! ¡Arriba! ¡Sí! Vámonos Lily Más ¡Pero! ¡Voy! ¡Voy! Voy! ¡Voy! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!